Música Hoy vamos a preparar quesavirrias Y para comenzar tengo aquí 2 kilogramos de carne de res Aquí tengo costilla También falda Aquí tengo unos trocitos No les doy cantidades exactas porque depende de lo que tú quieras comprar de carne También tengo chambarete sin hueso Y chambarete con hueso Por aquí tengo otra pieza de chambarete con hueso El huesito es muy importante porque le da muchísimo sabor a nuestro caldo Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a empezar por salar la carne Vamos a ir agregando a cada pieza y vamos a ir fijándonos que queden muy bien por todos lados Con sal Las voy a separar para agregarle a estas que no les había llegado la sal Y listo Voy a reservar entonces mi carne en el refrigerador por una hora Ahora vamos a pasar con los chiles Aquí tengo aproximadamente 8 chiles guajillo 5 chiles morita Y tengo nada más un chile ancho Pero también puedes agregar pasilla, mulato, chipotle, cascabel, puya o si lo quieres picocito chile de árbol Y lo que voy a ir haciendo es desvenar todos los chiles y retirarle las semillitas a cada uno Ahora aquí tengo más o menos un cuarto de cebolla blanca La voy a cortar en trozos no muy pequeños No importa en realidad ahorita el tamaño Los vamos a reservar También aquí tengo 5 jitomates Y los voy a cortar también en trozos no muy pequeños Y eso voy a hacer con todos Después los reservamos Ahora por este lado en la estufa Voy a colocar un poco de aceite en un sartén Ya está caliente Y voy a agregar la cebolla que empiece a acitronarse También voy a necesitar ajos Aquí tengo 6 ajos de buen tamaño Si están un poco más pequeños puedes usar un poquito más, unos 8 Vamos a sofreírlos junto con la cebolla Y cuando nuestra cebolla ya está acitronada Vamos a agregar los jitomates A sofreír junto con la cebolla y el ajo Vamos a esperar unos minutos a que el jitomate se suavice Cambie de color Removiendo constantemente para que no se nos pegue o se nos queme Y una vez que el jitomate ya cambió de color Quiere decir que ya está listo Entonces es momento ahora de agregar los chiles Yo primero los corté en trozos pequeños Para integrarlos más fácil a nuestro sofrito Cuando veamos que este sofrito está un poco seco Le vamos a agregar aproximadamente una taza de caldo de pollo O puede ser de carne, de verduras o simplemente agua Y vamos a dejar a fuego medio a que todos estos ingredientes se cuezan También voy a agregar una cucharadita de comino Una cucharada de orégano seco Una cucharada de pimientas gordas Dos hojas de laurel También hay que agregarle una cucharadita de pimienta negra Y diez clavos de olor Voy a agregar aquí media taza aproximadamente De vinagre blanco o puede ser vinagre de manzana También le voy a agregar otro poquito de agua Para que termine su cocción Y una vez que ya están suaves todos nuestros ingredientes Apagamos el fuego y vamos a reservar para licuarlo Después en la olla de presión voy a agregar de dos a tres litros de agua Depende la capacidad de tu olla de presión Y vamos a ir entonces agregando nuestras piezas de carne Voy a ponerle en el fuego bajito Voy a agregar media cebolla y una cabeza de ajo También agrego tres hojas de laurel Y cuando la carne empieza a soltar esta espuma Se la vamos a ir retirando muy bien Mientras tanto por este lado Tengo aproximadamente un litro de agua Y voy a agregar ocho tomates o tomatillos Junto con cinco chiles de árbol Aquí el picante es a tu gusto Yo solo agregue cinco Bueno ahora es momento de pasar a nuestro vaso de la licuadora El sofrito con los chiles, el jitomate, el ajo Que ya tiene muchísimo sabor Junto con todo el líquido de la cocción Y aquí en este caso yo voy a agregar en vez de sal Un cubito de consomé de carne Si tú quieres puedes agregar solo sal Ahora vamos a llevarlo a licuar a velocidad máxima Hasta que veas que todo ya está muy bien licuado Y bueno ya quedó bien licuado Esta es la consistencia de nuestra salsa Y lo que vamos a hacer es con un colador Vamos a pasar esta salsa a nuestra olla de presión Para evitar que queden algunos restos de especias O de semillitas o de partes de los chiles Bueno vamos a mezclar perfectamente Y una vez que lo integramos Ahora si vamos a colocar nuestra tapa en la olla de presión Vamos a colocar la válvula Y cuando empiece a sonar Vamos a contar 50 minutos Y apagamos nuestra olla Y bueno nuestros tomates ya estuvieron listos Los vamos a retirar del fuego Y los vamos a pasar a nuestra licuadora En este caso yo solamente le puse Chile de árbol Pero también podrías agregarle chile morita Voy a agregar también un trocito de cebolla Un diente de ajo Agregamos también media cucharada de sal Y media cucharadita de pimienta negra molida Si tu gustas podrías agregar unas dos ramitas de cilantro O bien agregárselo al final a la salsa Bueno vamos a licuarlo Y bueno así quedó nuestra salsa Como te decía puedes agregarle aquí unas hojitas de cilantro Ahora vamos a abrir nuestra olla Y vamos a sacar la carne Que ya está bien cocidita Bien suavecita Aquí la puedes ver Le dejé la grasita Pero si tu gustas retirársela lo puedes hacer Lo que voy a ir haciendo entonces Es picar finamente La carnita que se está deshaciendo sola Está súper suavecita Y muy jugosita De hecho la carne debe de ser así suavecita Entonces ya quedó bien picadita Vean que deliciosa quedó Ya se me está antojando hacerme un taquito Con un poquito de salsa Y como puedes ver Aquí solamente piqué aproximadamente un kilo de la carne Ahora lo que voy a hacer es Colar todo el caldo Para retirar trocitos de cebolla Algunos huesitos Unos trozos de ajo Que quedaron por ahí Lo vamos a colar muy bien Para después disfrutar De un buen plato De este caldo O consomé De esta birria Como puedes ver Aquí quedaron algunos restos De los ingredientes que usamos Para la cocción Hojas de laurel Huesitos Cebolla Etc Así quedó ya listo Y ahora vamos a aprovechar Y servirnos un poco De nuestro consomé Con unos trocitos de carne Le podemos agregar su cebollita También su cilantro picado finamente Y también Sus gotas o chorritos De limón Y bueno Esta es una manera En que podemos disfrutar De la birria Así En un plato Con el consomé Y unas tortillitas calientes Recién hechas Mmm Queda delicioso Pero no te vayas Aún no hemos terminado Este manjar Porque con la carnita Que picamos Vamos a hacer ahora Las quesavirrias Entonces vamos a necesitar Queso Yo estoy usando Queso oaxaca También puedes usar Queso asadero O cualquiera que sea Para derretir A mi me gusta Rallar este queso Porque es más fácil Después agregarlo A las quesavirrias Y bueno Lo que vamos a hacer Es Del mismo caldo O consomé Vamos a ir Remojando las tortillas Para recoger Un poco De la grasita De nuestro consomé Y vamos a poner Nuestras tortillas En un comal Vamos a ir Agregando La carne Que habíamos Picado Agregamos Por encima Un poco de queso Y sencillamente Las vamos a ir Doblando A manera De quesadillas A mi me gustan Bien doraditas Pero en caso De que a ti Te gusten Más suaves Pues las dejas Menos tiempo En el comal Entonces vamos a hacer De esta manera También puedes Primero agregar El queso Y después La carne Muy bien Ahora las vamos A doblar Y ya Están Listas Esta receta Que te estoy poniendo Pero es Aproximadamente Para 6 u 8 personas Y listo Ya quedaron Ahora vamos a Servirlas En nuestro plato Las vamos a Colocar En la cantidad Que tú gustes Vamos a poner Por supuesto Un poquito Del consomé Agregamos Su cebollita Al consomé Y también Se la vamos a agregar A las quesavirrias Esta receta Que te digo Que es para 6 u 8 personas Con puras Quesavirrias Rinde muchísimo Más Así que te la recomiendo Vamos a agregar Un poco de cilantro Jugo de limón A nuestro consomé Y vamos a hacer Lo mismo Con nuestras Quesavirrias Vamos a agregar Unas gotitas De limón Que no puede faltar Y su cilantro Que le aporta Muchísimo sabor Y a los que les gusta El picante Pues le van a agregar Un poco de salsa O mucha salsa Depende como te guste El picante Y en Jalisco Acostumbran A servirte El consomé Porque lo que haces Es remojar Un poquito La quesavirria Y después Darle una mordida Deliciosa Y bueno amigos Esto es lo que he hecho Para esta ocasión Les invito A que pasen A mi canal Gracias por suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye